Bueno señores, estamos para la Cazaca Boxing Club con Sander Sashas, prospecto y presente también del boxeo boricua. Bueno Sander, contame qué andas haciendo por Las Vegas y también cómo estás después de esa lesión que has pasado, ¿no? Mira, después de verdad de no poder pelear en junio de este año, tomamos un break, un descanso para poder recuperarme y ya estuvimos de vuelta en agosto 13, ganamos mi primer título regional de la WBO NABO. Estamos aquí en Las Vegas apoyando a uno de mis mejores amigos, Aaron Aponte, que es puertorriqueño y argentino y va a estar peleando este fin de semana y obviamente Canelo y Triple G, que va a ser una gran pelea. Te hemos visto muchas veces el año pasado y también tenemos ganas de seguirte viendo este año. Ahora, ¿habrá una presentación antes del fin de año para Sander Sashas o ya directamente vamos al año que viene? Me encantaría, me encantaría una presentación antes de que este año se acabe. En diciembre creo que sería esa fecha, pero todavía no sabemos lo que la compañía quiere hacer. Sander, ¿cómo ves la pelea entre Canelo y Golovkin del 1 al 100, 50, 50, 60, 40? Creo que depende de quién haga el plan de trabajo como lo tienen planeado, pero creo que Canelo Álvarez va a ser el ganador. ¿Por puntos o por decisión? Si te estoy sincero, creo que va a noquear a Triple G en el noveno o décimo asalto. ¡Oh, tiraste la bomba, Sander! Tiramos con Honron. Me encanta, me encanta, hermano. Y ya para no molestarte más, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves actualmente el boxeo boricua? Después de todo lo que pasó en su momento con Félix Verdejo y demás, siento que está como en una evolución o volviendo a empezar. Hay muchos prospectos, bueno, vos sos uno de ellos. ¿Cómo ves el presente? Así mismo, como tú bien dijiste, creo que el boxeo boricua tiene un buen futuro. Tiene buenos prospectos que vienen subiendo. Y es parte de, de verdad, todo el mundo seguir puliéndose, seguir creciendo y seguir, de verdad, enfocado en lo que uno quiere lograr. Sander, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.